Esta ha sido una semana llena de muchas sorpresas y una de las más grandes sorpresas que hemos tenido, y yo sé que ustedes van a estar de acuerdo, es que nuestra familia sigue creciendo. Ven, Sasha, querida, ven. Así que Sasha, ven. La más guapa panzoncita de la televisión, vente. La mamacita. Miren, nuestra Sasha ya lo sabe, anunció. Vamos felices. En Barcelona otra vez, embarazada. Y la verdad que estamos muy contentos, mi Sasha. ¿Pues qué crees, mi Sasha? Fue justo tu baby, Bruce, el protagonista de todo lo que vamos a ver a continuación. A ver. El hermano mayor. Bye. Bye, Bruceito. ¿Ya tiene mami en la panza? Mano. ¿Mami? ¿Dónde vive usted? ¿Usted cómo se llama? ¿Dónde vive usted? Miami. En Miami. ¿Y cuántos años tiene usted? Ok, comerciales. ¿Cuántos años tiene? Un. ¿Y cómo se llama usted? Brucey. Brucey. ¿Qué hay en la panza de mamá? Mano. Otro. ¿Qué es el otro? Es delicioso. ¿Cómo te has sentido y cómo descubriste que estabas embarazada? Yo soy súper puntual con mi periodo. Y presenté unos cuantos días de demora. Le dije a mi esposo, pero estoy embarazada. Y me dice, ¿cómo? Si han estado viajando todo el mes de septiembre. Pero así fue. Es un embarazo súper diferente. Con Brucey. Nunca sentí realmente esos síntomas tradicionales del embarazo. Y con este ya he mutado un par de veces. He tenido náuseas. Me siento sin energía. Pero muy feliz. Obviamente ese sacrificio es mínimo en comparación con lo que viene al final. Que es otra personita hermosa como Brucey. ¿Quieres niño o niño? Yo quiero lo que Dios nos mande. En realidad, estaríamos felices con otro niño o con una niña. Lo único que le pedimos a Diosito es que sea un bebé sano y que nos guíe a nosotros como padres para criar a un hombre o a una mujer de fe, de buenos sentimientos y de buena voluntad. ¿Lo estábamos buscando ya o fue una sorpresita? No lo estábamos buscando. Cuando Bruce cumplió el año yo dejé de cuidarme. A los 13 meses dejé de dar fecho y a los 14 meses salí de cinta. Perfecto. Se van a llevar 23 meses, dos años. Las acciones de los esposos son maravillosas cuando uno les da esa noticia, pero la de tu marido es como si he estado de viaje. ¿Qué se nos hace? Ese es mi... de donde pone el ojo pone la baza. ¡Ay, ya ves! Dices que fue así todo septiembre, quién sabe cuándo. Estuve fuera dos semanas. Obviamente intentamos en los días que se suponía que yo estaba ovulando, pues, pero ya sé. Esa noche de pasión. Fue bonito. Fue el mes que estuvo el papa de visita. Recibimos la bendición. La bendición del papa. Felicidades otra vez. La verdad que lo dijimos también, gracias. Y ahorita me acaba de enseñar otro video también de Baby Bruce. La verdad que es una familia maravillosa. Y eres hermosa, pero el embarazo te ha puesto más del brindón. Ay, Dios mío, me lo voy a creer todas. Además nosotros dijimos que estabas embarazada antes que nada. Venga, fachita, fachita.